Todo el mundo bienvenidos a un nuevo video de 1414, esta vez no te voy a hablar de Peñarol O te voy a hablar de algo que rodea el mundo de Peñarol, más que nada por algún viejo conocido Traigo material del Ricky, apronta las nalgas, apretalas, apronta el pop Porque es hermoso amigo, es hermoso Resulta que en la mañana de hoy ya me había parecido llamativo el título este, verás que te lo voy a leer Gerardo Arias, lo peor que le, declaró siguiente, no, punto y aparte, estoy como loca Gerardo Arias, el Boca, declaró lo siguiente para el diario Referee Lo peor que le pasó al Masi, diría el Boca, al Masi Arias Fue conocer a Saralegui, Ruben Paz y Carlitos Bueno, lo hicieron alcohólico Así arrancó de mañana fuerte Ricky, bueno, responsabilizó a las viejas generaciones, en este caso con nombre y apellido Saralegui, Ruben Paz, Carlitos Bueno Porque lo indujeron al Masi a hacerse alcohólico bien Y después expresó en la nota donde el representante de jugadores Gerardo Arias, junto a sus sobrinos Maxi Arias, también tienen Y representan futbolistas, no sé si están peleados ahora, no sé qué Dice con él, que estoy medio distanciado, es con Hitler, a Bocelli le puse Hitler Ah, mirá a Hitler, le dice El que quedé leyendo Hitler, le dije, y está tomado el todo Con el que estoy medio distanciado es con Hitler Se refiere a Bocelli Eh, le puse Hitler porque todo lo que toca es una bomba atómica Eh, bueno, y ahí empecé a expresar cosas como un pan, un pan Ahí la nota transcurrió de forma normal, entre paréntesis, pero no es lo más Ricky Habló de todo un poco, un pan, habló de la sociedad con su sobrino Bueno, temas familiares, bueno, temas de trabajo, de negocio, un pan Pero hace 33 minutos, nada más Ahora sí, eh, aprontar las nalgas, los cachetes Mario Daniel Saralegui, tuiteó lo siguiente Boca, ¿por qué no contás cuando fuiste llorando a mi casa más de tres veces por tu sobrino? O cuando me querías coimear con el bocha con 20 mil dólares para que trajeras ahí tu ralde Que vino igual, y los 20 mil dólares te lo metiste en el orto Perdón, dice orto, lo tengo que leer así, textual Te faltan huevos, atrevido y cagón, sos medio pelo Detesto estas cosas, las detesto Eh, resulta que picante Mario Daniel, eh Digamos, digamos, a ver, no es algo anormal en estas cosas en Mario Daniel Eh, en Mariolo Pero bueno, le contestó contundente y al pecho ¿Para qué lo voy a leer de nuevo? Porque en realidad debería estar en el lubre esto, encuadrado así Pero no, está en Twitter El boca, eh, perdón Boca, ¿por qué no contás cuando fuiste llorando a mi casa más de tres veces por tu sobrino? O cuando me querías coimear con el bocha con 20 mil dólares para que trajeras ahí tu ralde Que vino igual y los 20 mil te lo metiste en el orto Qué raro, lo que está diciendo es que los contratistas coimean a... Mirá vos, no sabía yo Eh, te faltan huevos, atrevido, cagón, medio pelo Yo, la verdad, estoy impactado, eh, estoy impactado Estas cosas me hacen mal A ver, sinceramente, esto es una pelea entre, eh, bueno, Mariolo Y un contratista Donde, primero, claro Lo que sucede es que el título de referí de hoy de mañana Con la foto del boca a área y eso Le echa la culpa 100% de que, bueno, hay varias cosas, ¿no? Dice, a Maxi Aria fue a conocer a... Lo peor que le pasó al Masi, lo peor Fue que lo hicieron a... Bueno, lo deja re pegado A Saraleg A Saraleg y a Ruben Paz y a Carlitos Bueno Bueno, o sea, los trató de traer a los tres borrachos Y que encima lo introdujeron al alcohol al Masi Eh... Picante, eh Ricky Bueno, bueno, estas son las noticias Estaba esperando a ver si... Si el boca podía... No, no, el boca no sé si le contesta Capaz que le pegue una llamada o algo Es bueno ver, a ver, a ver Cómo reacciona el boca a este caso Porque yo me acuerdo de haber visto al boca Eh... Pasarle el trapo a Wissam Que Wissam, con todo su respeto y todo eso, bueno Le dijo, vos, Logil, no me llamé de mañana, eh Logil, no sé cuánto ¿Se acuerdan de esa entrevista? Bueno, ahora... Eh... Mariolo no es Wissam, eh Mariolo te contesta Eh... Veremos cómo pasa... Cómo pasa este... Este cuento de hadas, hermoso Veremos cómo transcurre Pero... Hasta ahora... Hasta ahora... Mariolo... La sacó, la revolió... Y la tuiteó... Y la tuiteó... Eh... Es feo esto, es feo sacar trampos viejos a la luz Con los viejos códigos... El viejo código decía que no... 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 No ventiles... No ventiles... Te imaginas que todo el mundo empieza a sacar cosas a la luz Así... ¡Bum! Es una locura este mundo Pero bueno... Eh... De Mariolo... De Mariolo no hay que mojar la oreja No hay que mojar la oreja de Mariolo Y es un mono con revólver Digamos, una ametralladora así Y no cargada así Y bueno... Acá tiró... Tiró un par de... Perdón, un par de tiritos Un par de tiritos Eh... Y ahí acá... El boca... ¿Por qué no contabas cuando fuiste llorando a mi casa más de tres veces por tu sobrino? O cuando me querías coimear con el bocha con 20 mil dólares para que trajeras ahí tu ralde que vino igual Y los 20 mil te los metiste en el orto O sea... Mario te perdiste 20 mil dólares Te falta huevo, atrevido, cagón, sos mío, pero... Epa... Vos acá, si querés traerlo a inturrarle acá, te lo ponemos, eh... Dios mío... Y ahí la gente se suma... Viste... Nadie dice... No, chico, no se peleen, no... Ahí la gente... Le da de bomba... ¡Hermoso! Bueno, vemos cómo transcurre mañana Ojalá tenga Twitter, Boca Arias Para poder, este... Saber la evolución que le puede llegar a dar a Mariolo Divino... A ver si sale alguna cosita más por ahí Veremos qué pasa Mi visita con mi mego 20 mil dólares Yo agarro, eh... Yo agarro, chicos No 아들... No I... No... Í... No... Gracias. Gracias.